Muy buenas a todos, el día de hoy les traigo una información de última hora de una película que ha sido agregada a HBO Max que muchos de nosotros nos ha gustado y que es una saga muy larga y muy conocida y esa película es nada más y nada menos que Rápido y Furioso 9 Bien, esta es una de las películas que es cierto que ya salió el año pasado, que lleva su tiempo que la han podido disfrutar no solamente en los cines sino en otras películas pero en HBO Max llega totalmente pues al fin y no solamente eso sino que en HBO Max van a también poder encontrar otras sagas como Rápido y Furioso que es la original, una de las mejores, Rápido y Furioso Retoto que para mi consideración es una también de las mejores y de ahí pues más Rápido y Furioso, Rápido y Furioso 6, Rápido y Furioso 7 y pues ahora tenemos Rápido y Furioso 9 si es cierto que en HBO Max se demora un poquito pues en traer películas que pues son de mucha taquilla pero siempre llegan al final a HBO Max y creo que esa es una de las cosas más importantes no nos menciona o por lo menos aquí no tiene la descripción si está en 4K Dolby Vision que por lo general siempre trae esa información acá pero en este caso no aparece así que pues bueno de igual manera esa era una información un ratito para aquellos que pues no la han visto o quieran nuevamente retornar a verla pues ya saben que en HBO Max ya está disponible así que pues bueno esto sería todo por el video y nos vemos en la próxima hasta luego, chao Chau Chau